Lamentamos el fallecimiento del líder cristiano Rubén Proietti, quien fue muy cercano a Casa Sobre la Roca. El pastor Rubén Proietti partió a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dejando un grato recuerdo en familiares y amigos. Un hombre que conoció el servicio desinteresado y la pasión por llevar su nación y continente a los pies de Cristo. Un esposo, padre, abuelo, pastor, líder y mentor ejemplar, que con sus enseñanzas marcó el corazón de sus más cercanos. Fue hasta el último día de su vida el presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, entidad que representa la defensa del patrimonio espiritual de las instituciones que profesan la fe evangelística cristiana en ese país. También fue miembro del equipo ministerial de la Asociación Evangelística Luis Palau, como coordinador de las cruzadas a lo largo de Latinoamérica. Allí coordinó algunas de las cruzadas más grandes del evangelista en Iberoamérica, y además se reunió con distintos presidentes de la región. En el último año de su vida, se dedicó a buscar alianzas entre la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Alianza Evangélica Latina, de la cual era presidente. Dijo en su momento que ambas organizaciones trabajarán para impulsar los valores comunes que comparten. El propósito de este acuerdo, buscar priorizar las áreas de interés que tenemos en común, tales como la proclamación de los derechos fundamentales de las personas sin ningún tipo de distinción, afirmó el líder religioso. Rubén Proietti y el pastor Darío Silva Silva sostuvieron una amistad cercana por muchos años, donde compartieron en diferentes eventos, y frecuentemente, a pesar de la distancia, utilizaban la virtualidad para hablar de sus vidas, y sin falta de cómo seguir compartiendo el evangelio en Latinoamérica. Casas sobre la Roca y Hechos y Crónicas lamentan su fallecimiento y extienden su solidaridad y respeto a su amada esposa Adriana Proietti, su hijo Jonathan Proietti, demás familiares y amigos.